Bueno señores, al parecer ahora sí ya va a iniciar la caravana, ya empezamos a iniciar todos para allá, así que vámonos, vámonos ahora sí, vámonos. A ver qué onda. Señores, ustedes no lo vieron, pero ahorita me encontré al vato de la ruta, la garnacha, el canal muy grande. Él siempre me ha seguido y yo por wey ya ni lo grabé para que saldiera su pronóstico o algo aquí. Así que si de castellas ves esto, muchos saludos. Es que estaba platicando y me quedé así como que me descontrolé, por aquí andamos. México, 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 esta noche debemos ganar. Vamos, vamos, México, esta noche debemos ganar. ¡Gracias! 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 que estamos del otro lado, nos volvieron a desviar hacia allá para hacer como una U. Están locos aquí. Ya saben que aquí les encanta desviar gente para que caminen y no mandarlos directo. Porque de hecho íbamos en la calle, que íbamos por acá, salíamos directo, pero no, rodeen. Los güeyes con los caballillos que pasan de lanza. ¡México! 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 Señores, acá viene la lección de las matracas y las bubucelas. Los pasan de berta. Sí mismo de matracas y bubucelas de este lado. Ahí quedó. ¡México! 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 Señores, quiero que vean esta locura. Vean nomás qué hermoso se ve el estadio. Es impresionante. Ya va llegando toda la gente y hay muchísima gente. Es una locura esto. Señores, apenas iba a decir que ahí están unas bandas de Argentina cantando y luego, 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 ¿no? ¡México! 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 ¡Ah! ¡Es un grupo! ¡Se mamaron! Es un grupo ahí, este... O sea, están presentes, pues, no es nada más música en una bocina, ¿no? Es un grupo. ¡Se pasaron de lanza! Bueno, señores, oficialmente hemos llegado al estadio y esto se vuelve más loco que nunca. Así que, bueno, hay que... ...versionarnos, esperar a que nos vaya bien. Y ahora sí, recordad que se suscriban para que estén al pendiente los demás videos que subamos alrededor de esto. Estoy nervioso. No lo puedo creer y quiero que ganemos. Se llegó el día, señores. Se llegó el día. Por favor, en los comentarios pongan si se ganó, se perdió o qué pasó. ¡Los vemos mucho! ¡Cuídense! Y ahora sí, vamos a la aventura. ¡Adiós!